... Inaugurado el curso en la Universidad de Burgos, el rector ha pedido al gobierno regional que tengan en cuenta la situación económica del campus burgalés a la hora de aplicar los nuevos criterios de financiación. Muy buenas tardes, es viernes, es 25 de septiembre, un acto al que ha asistido el consejero de Educación, Fernando Rey, y anoche se clausuró la pasarela de la moda de Castilla y León. El modesto Lorenzo Caprile fue el encargado de poner el broche de oro a esta decimoctava edición por la que han pasado 22 creadores regionales. La vallisoletana Ana María Salvador se alzó con el premio Joven Diseñador. El próximo martes se constituirá la Comisión de Ayuda al Refugiado, se reunirán con el objetivo de coordinar un registro de voluntarios y de inmuebles donde poder alojar a las familias sirias que lleguen a nuestra provincia. Y vuelve el fin de semana siriano, Rodrigo Díaz de Vivar volverá a cabalgar por la ciudad de Burgos, habrá acampamentos medievales, variados talleres, gastronomía y rutas. Un evento en el que participan 25 asociaciones, entre ellas cuatro extranjeras. Y en deportes, los dos equipos burgaleses de segunda vez se miden este fin de semana a dos rivales situados en los polos opuestos de la clasificación. Mientras el Burgos se desplaza al campo de un cacereño situado en puestos de descenso, la arandina recibe en casa al líder, a la Unión Deportiva Logroñés de Carlos Pouso. Y este sábado vamos a tener nubes altas por la mañana que alternarán con claros y por la tarde nubes de desarrollo que pueden dejar algún chubasco en la sierra. Las temperaturas diurnas serán agradables. El domingo, sol con viento nordeste por la tarde y temperaturas algo más bajas. La Universidad de Burgos se ha vestido de gala para acoger la inauguración del nuevo curso académico. El rector Alfonso Murillo ha pedido al gobierno regional que tengan en cuenta la situación económica del campus burgalés a la hora de aplicar los nuevos criterios de financiación. El campus burgalés inicia este nuevo curso con 25 grados, 5 de ellos dobles y con la vista puesta en un nuevo mapa de titulaciones. El objetivo es poder actualizar los estudios como los relacionados con la construcción que en los últimos años han ido perdiendo alumnos más cuando el modelo de financiación se va a revisar en base a los objetivos. Habrá que estudiar qué criterios, qué parámetros se utilizan para que la Universidad de Burgos no parta con cierta desventaja en esta situación de la financiación por objetivos. Igualmente un tema que él también está hablando últimamente que es el mapa de titulaciones. La Universidad de Burgos en este momento impartimos 25 grados. Es cierto que también impartimos 5 grados dobles, pero queremos seguir potenciando nuestro mapa, nuestra oferta de títulos. Una línea de trabajo que toma como propia el consejero de educación del gobierno regional que considera que es necesario reorganizar las titulaciones actuales del campus burgalés. En el examen, en el análisis del mapa de titulaciones tenemos que pensar bien qué materias, qué asignaturas, qué grados están un poco en declive y tenemos que compensar. Estoy totalmente de acuerdo con el rector y en eso estamos, una reflexión conjunta, una reflexión para la acción, en qué otras líneas de trabajo debe invertir esta universidad. A pesar de ello, la consejería no se decanta en ampliar las titulaciones de la rama de sanidad, una antigua reivindicación de la Universidad de Burgos. Y como cada comienzo de curso vuelven las novatadas, el consejero de educación, Fernando Rey, ha pedido que se inicie un tiempo de reflexión en el que estén incluidos los alumnos para evitar que se reproduzcan situaciones de abusos ajenas al espíritu que debe primar en la universidad. Estamos hablando de cuando ya las novatadas son de mal gusto, cuando se pierde el respeto a otras personas, etc. Esto, evidentemente, en una universidad que es la casa del saber, no tiene lugar. Nosotros tenemos que dar ejemplo en los espacios universitarios, incluso en el estilo universitario, de los profesores y de los alumnos. Por eso no me gustan, por ejemplo, los botellones, hablo en general, en espacios públicos de la universidad. Inspirar a los jóvenes y a las mujeres para que sigan el camino del emprendimiento como salida laboral es el cometido del programa europeo Inspire, en el que junto a cinco socios de otros países participa el CEI de Burgos. Ayer celebró en el Teatro Principal una jornada en la que participaron más de un centenar de personas. Entre ellas, el director general de Juventud, que habló del Plan de Garantía Juvenil con 56 millones de euros y del Plan de Empleo Juvenil, con otros 120 millones como herramientas para intentar reducir las elevadas tasas de desempleo entre los menores de 25 años. Yo creo que en esa combinación de una sociedad civil fuerte, de una juventud bien preparada, de una juventud que tiene ganas de hacer cosas, con ese acompañamiento de la administración, es como vamos a conseguir reducir esas tasas de desempleo juvenil que están casi el 50% y que, como ya os digo, para nosotros son inaceptables y ese es el principal problema y el principal reto y la principal prioridad que tenemos en esta legislatura desde Juventud en la Junta de Castellaner. Y el próximo martes se constituirá la Comisión de Ayuda al Refugiado. Los representantes de los diferentes grupos políticos, así como varias organizaciones sociales, se reunirán con el objetivo de coordinar un registro de voluntarios y de inmuebles donde poder alojar a las familias sirias que lleguen a nuestra provincia. Las acciones para la acogida de refugiados comenzarán a materializarse el próximo martes, día en el que se constituirá la Comisión de Ayuda al Refugiado. Desde la Diputación han avanzado que ya son varios los municipios que han ofrecido su colaboración. Hay que sentar las bases de qué es lo que debemos, de dónde debemos de trabajar, qué personas pueden venir, qué número puede venir, qué alternativas, porque no es cuestión de darles una casa, qué también, sino qué alternativas de futuro se le puede plantear. Hoy la presidenta regional de UNICEF ha destacado la especial vulnerabilidad que sufren los niños en estas situaciones y la urgencia de actuar. La situación de los niños y niñas refugiados es una situación de extrema vulnerabilidad. UNICEF lleva trabajando en el conflicto de Siria desde el inicio, dando protección tanto a los niños que permanecen en Siria, como procurando y trabajando con las agencias especializadas en los refugiados para que se atienda especialmente a los niños. Desde la ONG han querido agradecer a la Diputación Provincial la colaboración de esta con el terremoto nepalí. La Diputación ha destinado 20.000 euros, administración que ha aportado la mayor cuantía, dinero invertido para diferentes actuaciones. Y se ha trabajado sobre todo en agua y saneamiento, en mejorar la nutrición y la salud de los niños y de las niñas, en la protección y reforzar la educación. Desde la Diputación aseguran que pese a las críticas recibidas por la oposición, el Partido Popular sí se vuelca con estas causas humanitarias. Y las personas que estén interesadas en colaborar en la acogida a refugiados disponen desde hoy de un teléfono gratuito, el 012. Es el número de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León, en el que también se asesorará a quienes quieran realizar aportaciones económicas, entrega de materiales o bien labores de voluntariado con los refugiados que lleguen a la comunidad autónoma. Esta información también se podrá consultar en las oficinas de atención al público y a través de la página web del Gobierno regional. Renfe y Adif viven hoy una nueva jornada de huelga. El primer paro se ha desarrollado desde esta medianoche, ya está a las 2 de la madrugada, pero no ha provocado importantes alteraciones ni incidencias en el servicio ferroviario. El siguiente está siendo a estas horas y el último será entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. Los sindicatos protestan por lo que consideran contrataciones precarias, una reducción injustificada de las remuneraciones y falta de reposición de personal. Y otro conflicto laboral es el de la residencia Adelfos, que finaliza después de nueve meses de tensión con el cierre de este centro geriátrico de la calle Severo Ochoa. Según publica Diario de Burgos, el pasado sábado se fueron los últimos seis residentes y a finales de septiembre expiran los contratos de 12 de los 13 empleados que quedan en plantilla. Los reiterados impagos de nóminas llevaron a los trabajadores a denunciar la situación de la residencia Adelfos el pasado mes de enero. Durante este tiempo, muchos de ellos solicitaron la rescisión de sus contratos por vía judicial ante la acumulación de varios meses sin percibir sus salarios. Y en pleno debate sobre el futuro del consorcio para la promoción de Villafría, la ONCE ha presentado hoy un cupón dedicado a nuestro aeropuerto. No se trata de una serie dedicada a terminales sin vuelos, sino a todos y cada uno de los 46 aeropuertos de la red de AENA. Villafría aparecerá impreso en 5 millones y medio de cupones para el sorteo del próximo martes 29 de septiembre. La presentación ha tenido lugar esta mañana, sin ocasionar ningún problema a los usuarios del aeródromo. La imagen era la habitual, no había pasajeros porque no se esperaba la llegada ni la salida de vuelos comerciales. El próximo viernes 2 de octubre comienza la séptima edición del fin de semana Cibiano. La figura de Rodrigo Díaz de Vivaz será de nuevo la protagonista con numerosas actividades como los campamentos medievales, variados talleres, gastronomía y rutas. Un evento que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros y la participación de 25 asociaciones, entre ellas cuatro extranjeras. Un buen puñado de actividades para todos los públicos se darán cita en el fin de semana Cibiano. Especial protagonismo tendrán nuevamente los caballos. Se movilizarán alrededor de un centenar, no solo para los actos centrales, sino también para el disfrute de los ciudadanos. El río va a ser nuestro domicilio, digamos, sábado y domingo. Les paseamos a los niños, montamos a los mayores, se hacen fotos. En fin, es una de nuestras misiones como asociación del caballo, es crear una afición al caballo. Los campamentos, el teatro, los torneos y conciertos que girarán en torno a la figura del Cid adornarán la ciudad. Tampoco faltará la gastronomía con las jornadas medievales del lechazo y las rutas gastroculturales. La cuna del Cid, que recorrerá Sotopalacios, Vivaz del Cid y Cardeña, en la que el vino y la mojilla serán los protagonistas. Y la ruta 2, la Castilla medieval, que pasará por Poza de la Sal, Oña y Frías, en la que la arquitectura será el eje de la jornada. Ya el domingo, la ruta 3, las herencias del Cid, recorrerá Santo Domingo de Silos y Covarrubias. El esfuerzo económico para esta cita es de 70.000 euros. En ella colaboran 25 asociaciones, entre ellas tres alemanas y una italiana. Un evento que atrae a visitantes de toda España, principalmente del País Vasco. Que no nos olvidemos que es un público de un poder adquisitivo alto. O si no es alto, se lo gasta. Una de las novedades de esta edición es el cambio de ubicación de la Jura de Santa Gadea, que se celebrará en el entorno de la Catedral. El pregonero de esta edición será Luis Abril y el programa se podrá seguir a través de una aplicación móvil. A falta de conocer cuántos visitantes se han acercado a la ciudad, en la primera quincena de septiembre, desde la Federación de Hosteleros aseguran que se han cumplido las expectativas. Han querido también trasladar la importancia que ha tenido la Vuelta Ficlista a España. Aseguran que la ronda es vital para promocionar la imagen de Burgos tanto en España como en el exterior. Aunque han querido recalcar que esos tres días no van a ser especialmente significativos en los ingresos anuales de la hostelería. Es una repercusión que digas, pues es que con eso ya podemos dejar de trabajar el resto del año. Es decir, que el valor fundamental de esos eventos es la promoción que se hace y que es donde realmente hay que valorar lo que es el coste económico que supone el haber traído aquí, en este caso, a la Vuelta a España. En septiembre se abre de nuevo la temporada para hacer senderismo, así que los grupos organizados ya están preparando sus futuras rutas. Hemos hablado con dos expertos en el tema, que nos han contado cómo preparar una buena jornada y las precauciones que hay que tomar para evitar sustos. Montañas, campos, cascadas y muy diversos paisajes. La extensión de la provincia de Burgos y su variedad hacen que sea un auténtico caramelo para los amantes del senderismo. Pero sea cual sea el lugar elegido para ir de ruta antes, los expertos recomiendan planificarlo todo al milímetro. Lo fundamental es preparar la ruta de antemano, llevar el calzado y la ropa adecuados y, por supuesto, preparar todo el equipo para evitar cualquier imprevisto. Es importante llevar un GPS de satélite, una linterna, un silbato o una pequeña ficha médica. Y, por supuesto, agua y alimentación adecuada. Es muy apetecible un bocadillo enorme de chorizo en el campo, pero no es lo más apropiado si estás caminando. Si es al final de la ruta, sí, pero si estás caminando, por lo mejor son frutos secos, alimentos altos en glucosa, chocolate. Las barritas energéticas esas que venden, pues ocupan poco, pesan menos y son bastante recomendables. Para los que se inician, se recomienda utilizar rutas señalizadas, pero sobre todo nunca ir solos y sin ningún experto. Aunque en caso de perderse, lo mejor es tener sentido común. Siempre hay accidentes geográficos, puedes estar a piedras, a cuevas, estar arriba o ir abajo. Por ejemplo, la montaña, si estás arriba y te pierdes y no sabes por dónde, no sabes cuál es el camino, pero sabes que para bajar de la montaña hay que ir cuesta abajo. Con el otoño comienza de nuevo la temporada de rutas en los grupos organizados como el Descenderismo Burgos. Una oportunidad para conocer la provincia y disfrutar del medio ambiente. Anoche se clausuró la pasarela de la moda de Castilla y León con los diseños del modisto Lorenzo Caprile. La vallisoletana Ana María Salvador se alzó con el premio Joven Diseñador. El vino y la moda, dos insignias de Castilla y León, dos motores económicos sobre una misma pasarela. En esta ocasión ha sido el vino de la Ribera del Duero el que ha inspirado estas ocho creaciones. Siempre que sean productos de calidad, Ribera del Duero le gusta estar y puede estar. Si además es creatividad, que es algo que va intrínseco con nosotros, pues mira sobre hojuelas. Ana María Salvador se ha alzado con el premio al Mejor Diseñador Nobel con su colección Petrita. De cara a próximas ediciones, la consejera de Hacienda ha anunciado que se va a fomentar el intercambio entre escuelas de moda y ha adelantado el plan en el que trabaja el gobierno regional para impulsar el sector textil. Hay técnicas muy modernas, por ejemplo la impresión 3D, y nosotros queremos apoyar que la impresión 3D esté en el mundo de la moda, porque eso abarata costes y sigue manteniendo la calidad. La elegancia y el glamour han cerrado esta pasarela con los diseños del modisto Lorenzo Caprile. Materiales exclusivos con refinados detalles y remates artesanales que invitan a la mujer a volver a mirarse al espejo. Hay un micado reversible muy bonito, hay un mono con aplicaciones de guipur que es muy original, hay dos trajes de paillet, uno rojo y otro dorado. Un broche final a una pasarela por la que han pasado 22 creadores regionales. Tiene 22 años, no ha terminado ni la universidad, pero hoy estrena su ropa en la pasarela. Empecé, pues como empiezas un hobby en verano por hacer algo de que te aburres, seguí con ello y me di cuenta de que me gustaba mucho. Alexandra siempre quiso diseñar vestidos de novia. Yo dibujaba vestidos de novia, horribles, pero los dibujaba. Aunque estos también tienen muchos botones, encontró la inspiración en el vivero de sus padres. Siempre estoy rodeada de plantas y la lavanda, no sé, me llama mucho la atención la tonalidad. Hay que tocar todos los tejidos y probar a juntarlos, coserlos, descoserlos, cortar, pegar, todo lo que puedas. Así pasó Cristina del diseño gráfico a ajustar sus trajes a las modelos. Siempre hay nervios, más cuando se va acercando la hora. Aspiran a vender su propia línea de ropa. Yo por ejemplo en esta colección uso las cortinas de los pueblos, pero porque en realidad me inspiro en eso. Y para darse a conocer utilizan las redes sociales. Instagram, Twitter, todo lo que puedas tener te viene bien. La mejor opción para nosotros ahora mismo es el online, el mercado a través de internet. Los dos ganadores del desfile conseguirán un contrato de trabajo. El club deportivo mirandés busca este domingo a partir de las 5 su segunda victoria de la campaña. Los rojillos se desplazan hasta Canarias para medirse al Tenerife. Un equipo creado con la intención de estar en la parte alta de la tabla, pero que ha tenido un inicio liguero muy flojo. Con tan solo una victoria y que cuentan sus filas con un jugador que la pasada campaña fue clave en el buen rendimiento mirandesista. El malagueño Pedro Martín. Carlos Terrazas no podrá contar con el sancionado Gafor. Ni con los lesionados Javi Cantero y Marco Sangalle. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber jugar el partido, tenemos que hacer un partido largo. Ellos querrán salir fuerte e intentar adelantarse en el marcador para que a la afición se les ponga muy a favor. Y cojan confianza después del último partido que ganaron. Nosotros queremos lo contrario, queremos hacer un partido largo, llevar el partido a nuestro terreno y que se pongan un poco nerviosos e intentar aprovechar eso para ver si somos capaces de ganar. Los dos equipos burgaleses del grupo primero de segunda vez se miden este fin de semana a dos rivales situados en polos opuestos de la clasificación. Mientras el Burgos se desplaza al campo de un cacereño situado en puestos de descenso, la arandina recibe en casa al líder a la Unión Deportiva Logroñes de Carlos Pouso. El estadio Príncipe Felipe de Cáceres recibirá a partir de las 12 del mediodía del domingo la visita del Burgos. El rival de los blanquinegros llega a la cita con tan solo cuatro puntos pero no ha perdido ningún encuentro en su feudo ya que ha ganado al Pontevedra y ha empatado con el filial del Real Valladolid. Ángel Viadero considera que el encuentro será muy complicado para los suyos. En casa de momento no está mal, los resultados son buenos, en resultados justos, pero bueno, ya digo, yo creo que el equipo que juega en casa y además que está consiguiendo resultados como es este caso, pues bueno, nos va a hacer un partido difícil seguro. El cacereño es un equipo que tiene un alarmante problema de falta de gol ya que solo ha anotado dos tantos en los cinco primeros partidos ligueros. A pesar de ese escaso bagaje, el míster burgalesista destaca las virtudes del conjunto extremeño. Es un equipo que alterna o tiene la capacidad de poder salir en corto, de jugar en largo, creo que tiene gente por fuera con velocidad, tiene muy buenas referencias con Aarón para ganar esas primeras pelotas y a nivel defensivo es un equipo que juega junto, compacto, que alterna también una presión alta con una presión más intermedia. Yo creo que a falta de lo que veamos, como hacemos todos, intentar dañarnos de la manera que él crea conveniente. Por su parte, la arandina recibe en casa al líder del grupo, la Unión Deportiva Logroñés. La escuadra riojana, dirigida por Carlos Pouso, vuelve a ser uno de los grandes candidatos al primer puesto, aunque llega después de ceder un inesperado empate en casa ante el Atlético Astorga. Los blanqueazules intentarán hacer valer su fortaleza en el Montecillo, donde ya han vencido al Racing de Ferrol y empatado con el de Santander. La pelota echará a andar a las seis de la tarde del domingo. Y el UBU Caja Viva disputa este fin de semana su segundo encuentro de la temporada en la división de honor B del rugby español. Los universitarios se desplazan hasta Valladolid para medirse al filial del Quesos entre Pinares. Un choque que en la pasada campaña marcó negativamente la temporada del equipo por una tangana que acarreó sanciones a varias piezas clave del equipo burgalés. El partido comenzará mañana a partir de las dos y media de la tarde, un horario muy extraño que provocará algunas ausencias en el equipo de David Martín por motivos laborales. El año pasado era un equipo correoso, estuvo ahí como Eibar más o menos. El año pasado les ganamos, a ver este año qué tal, pero es que los filiales dependen de muchas cosas. Saber qué tal jugamos, no volvernos locos, hacer lo que entrenamos. Hablamos de baloncesto porque el San Pablo Inmobiliaria afronta desde esta tarde la última prueba de preparación antes del arranque de la competición. La Copa Castilla y León que se disputa en Palencia. Los Andreu Casadeval abrirán el fuego a partir de las seis de la tarde frente al Carrefour, el Boulevard de Ávila, que esta campaña volverá a militar en la Le Plata. En el caso de lograr el pase a la final, los burgaleses se medirían en ella al vencedor de la segunda semifinal que enfrentará al anfitrión en Palencia con el Ciudad de Valladolid. El bagaje que deberíamos tener debería ser casi del doble de los sistemas que tenemos ahora, pero no podemos correr si no andamos primero. Entonces, estamos andando y después ya correremos. En la Liga Sobal de Balombano, el Villaranda busca mantener su imbatibilidad y sumar el primer triunfo a domicilio. Los de Jacobo Cuetras se desplazan hasta Tierras Cántabras para medirse al GoFit Santander, un recién ascendido que lleva dos victorias consecutivas. La última de ellas muy meritoria, ya que se impusieron fuera de casa a uno de los gallitos, el Ademar de León, por 23 a 28. Los santanderinos cuentan con una plantilla parecida a la que consiguió el ascenso la pasada campaña, junto con algún jugador cántabro que ha vuelto a casa después de varios años fuera de su tierra. Y este pasado fin de semana se disputó la tercera Downhill Villa de Pancorvo, que también servía como campeonato de Castilla y León de Enduro. Más de 60 participantes se dieron cita en una prueba muy espectacular en la que el clima acompañó y los corredores pudieron demostrar todo su potencial en un circuito técnico y duro por los Montes Obarenas. El ganador de la prueba fue el vizcaíno Iraich Echevarría, seguido por Daniel Olarra y Nicolás López de Minuesa. Y después de los deportes, el tiempo. En la imagen del Meteosá de hoy podemos ver nubes altas cruzando justamente por el noroeste de la península ibérica, así como también algunas nubes de desarrollo que se formaban esta tarde en el sistema ibérico. En el resto, cielos prácticamente despejados. Y en el mapa isobárico, previsto para mañana, sábado a mediodía, vemos como el anticiclón se coloca justamente sobre las islas británicas y desde allí extenderá su radio de acción hacia nuestro país, hacia nuestro territorio también. Y lo mismo ocurrirá el domingo al mediodía. Tendremos altas presiones y por lo tanto, eso quiere decir que vamos a tener un fin de semana estable, seco y de veranillo. Mañana, sábado, eso sí, no estará el día tan claro como hoy, ni tan caluroso. Bajarán un poquito las temperaturas e irá aumentando la nubosidad. Por la mañana habrá nubes altas y luego por la tarde, atención, en la sierra se formarán nubes de desarrollo con algunos chubascos localizados y aislados. También por el sur puede producirse por la tarde algún chubasco, ya que se formarán amagos tormentosos y nubes de desarrollo vertical. Por lo demás, temperaturas altas en esta zona, ambiente muy agradable. El amanecer no será tan fresco como días atrás y al mediodía las máximas estarán claramente por encima de los 25 grados. Por el oeste, nubes altas por la mañana y algunas nubes de desarrollo por la tarde. Temperaturas agradables al mediodía, incluso algo calurosas. En Burgos Capital también por la mañana abundará la nubosidad, luego habrá claros al mediodía y por la tarde algunas nubes de desarrollo vertical, pero no esperamos nubias. Lo que sí esperamos es un día magnífico de temperaturas muy agradables. Por el norte y nordeste, la misma situación. Sobre todo por el nordeste se formarán nubes de desarrollo vertical y podría caer algún chubasco aislado y localizado. Poco importante. También en la cordillera Cantábrica puede haber nubes de desarrollo vertical. Para el domingo esperamos un día de sol, espléndido, pero con viento del nordeste que hará bajar algo las temperaturas diurnas, que aún así serán agradables. El lunes también, sol y ambiente agradable. Y ya para el martes, para el día de San Miguel, ambiente de veranillo con algunas nubes de tipo alto por la tarde. Abraham Mateo presenta esta noche en el Fórum Evolución su último trabajo, Huayam, un disco que ha llegado en pocas semanas al número uno en las listas de España y América Latina y que ya es disco de platino en nuestro país. El gaditano se ha convertido, con solo 16 años, en el nuevo ídolo juvenil del pop internacional. El cantante que vuelve a España tras una multitudinaria gira por México, Chile y Argentina, ha firmado la versión en castellano de Melo Yellow, tema principal de la banda sonora de la película Los Minions. Con él nos despedimos. Recuerden que ahora a las dos y media, en las siete, vienen las noticias de Castilla y León. Feliz tarde. Adiós.